¿Estás segura que buscaron bien? ¿Estás dudando de mí? No, no, no. Te digo que sí. Yo estaba junto al policía cuando Antonio quitó los dos colchones. A lo mejor el mugroso se lo encontró antes y ya se lo embolsó de verdad. Por supuesto que no lo dudó ni tantito. ¿Está el mugroso este Antonio en el pabellón? No, no hay nadie. Él salió con Gabriela y las hermanas no han regresado todavía. Yo tengo que ir a ver qué fue lo que pasó ahí. Te logramos. ¿Qué haces aquí, Sandra? ¿Qué buscas? ¿Yo? Nada. ¿No será este reloj?